Carolina FM, su mejor época. Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo, si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo. Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí, si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor, si pudiera. Gritaría que te amo, que te has vuelto en obsesión, y que siempre estás presente y vives en mi corazón. Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor, que imagino tus caricias, que estoy loco por tu amor. Gritaría... Gritaría... Que te amo... Carolina FM, su mejor época. Corazón Serrano... Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo, si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo. Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí, si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor. Si pudiera... Si pudiera... Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión, y que siempre estás presente y vives en mi corazón. Gritaría que te extraño, que yo muero por tu amor, y que ya no soy el mismo, llevo de ninguna ilusión. Gritaría... Gritaría... Que te amo... Carolina FM, su mejor época. Gritaría... 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 Gracias por ver el video.